Fue desmantelada una destiladora clandestina, la cual elaboraba vino adulterado, que era comercializado en una tienda dedicada exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas en Morelia, Michoacán. Elementos de la Policía Ministerial localizaron una bodega ubicada en la calle Camelina Roja, de la Colonia La Camelina, al sur de la capital michoacana. Minutos antes, una camioneta de carga realizaba maniobras en dicho lugar, cuando el conductor de la unidad se percató de la presencia policial, trató de huir, refugiándose al interior del inmueble. Los policías subieron al sujeto y descubrieron en la bodega acondicionada como destiladora cientos de botellas de vino vacías y otras ya llenas listas para etiquetar, así como etiquetas de distintas marcas comerciales de tequila principalmente, y sellos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se logró detener a otros cinco sujetos y asegurar la vinatería en la cual comercializaban el producto ilegal al menudeo y mayoreo. Este establecimiento estaba ubicado sobre la avenida Ventura Puente. Ahí mismo fueron ubicados en la trastienda unos bidones que contenían una sustancia química probablemente utilizada en la elaboración del vino adulterado. Los seis detenidos quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República por tratarse de delitos federales, particularmente la falsificación de hologramas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.